Este es el resumen informativo con Sarai Hamburgo. Sarai Hamburgo. Este es el resumen informativo con Sarai Hamburgo. Él es Brian Alexander Manrique Sánchez, gobernador del Gabinete Infantil 2024. Él junto con 12 niñas y niños compartirán sus ideas y propuestas en este espacio creado para ellas y ellos. Sigue la información actualizada en Sudcalifornia Hoy a través de la señal que nos une.